Aquí mi volumen, mi volumen comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, madre mía, cada día apocalizo menos Bienvenidos, lo dicho, a un vídeo en el cual vamos a ver una serie de spots de escondite en el mapa de Villa para Caveira Cierto es que no vamos a usar a Caveira, vamos a usar a Valkyria, básicamente porque lo que quiero es que veáis con las cámaras como es el escondite, como funciona de bien o de mal Y nada, espero, bueno, espero sorprenderos y espero que os guste bastante Yo no soy muy de usar este tipo de spots, vale, no me gustan los de escondite porque no me gusta esconderme con Valkyria, con Caveira, ya no sé ni hablar Pero bueno, entiendo que hay mucha gente que sí, así que por eso os traigo esta guía, vamos directamente a arrancar Bueno, antes de nada, recordad como siempre, abajo tenéis el código de Aliexpress para que lo uséis, ok, con cuentas nuevas para ahorraros más o pasta en Aliexpress Y que podáis, pues eso, compraros cositas y bueno, lo de siempre también, que hace envíos a todos lados, vale, que eres de la conchinchina, no te preocupes que hay envío para allá también Bueno, vamos para allá, vamos a coger a la señora Valkyria, sí, ¿no? Porque, bueno, sí, Valkyria va a ser lo mejor Voy a pillar una escopeta para que lo veamos todo perfecto Y nada, let's go, let's go con ella También, mencionar, vale, chicos, esto es importante, este mes de agosto es complicado, ok, mi gente de Twitch está más avisada, pero bueno, la gente de YouTube quizás no Entonces, hoy voy a publicar este vídeo, hoy debería ser, si no lo he calculado mal, que ya sabéis como soy yo Miércoles, ¿verdad? Es miércoles, lo sabía Y... espero que sea miércoles, anda, no llevo amuleto Entonces, hoy es miércoles y en principio no va a haber vídeo, porque no me voy de viaje improvisado, digamos No habrá vídeo hasta el sábado aprox, seguramente sábado, viernes, no habrá un vídeo, ¿ok? Así que, está lo lo, por ende, tampoco van a haber directos hasta el sábado aproximadamente, ¿ok? Sábado, viernes, más o menos Así que nada, tened eso en cuenta y luego seguramente la semana que viene pasé lo mismo porque me vuelvo a pillar a Ibiza en este caso Así que no, lo dicho, no voy a estar por aquí Quería avisaros, ¿vale? Para que no os pille por sorpresa Ya sabéis que agosto es un mes complicado Y nada, no habéis dicho eso, vamos con los escondites, ¿no? Vamos con el primero de todos, que es más clásico Madre mía, esto es clásico, 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 ¿vale? Vamos a venirnos acá, a esta zona de Villa Ok, vamos a poner aquí una cámara Porque sonó cristales Bueno, vamos a poner otra aquí, por ejemplo Y vamos a poner otra, vamos a poner aquí, ¿ok? Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a romper esto, ¿vale? Rompemos esto También podemos romper esto Ahí está Y una vez que lo hemos roto, si nos fijamos, si avanzamos así, no nos deja, ¿vale? Pero si nos tumbamos, podemos colarnos aquí dentro Y aquí ya nos podemos arrodillar, tumbar, etcétera, etcétera Y lo que se vería sería lo siguiente, ¿vale? En este caso a mí se me ve bastante el culillo porque estoy arrodillada Tendríamos que posicionarnos un poco mejor Vamos a ver ahí, ahí estoy mucho mejor ¿Qué le pasa al pie de la valenquilía? Y como veis, quedamos bastante ocultos Obviamente, cuanto más oscuro sea el personaje, mejor Luego, para salir hay que tumbarse, ¿vale? Lo mismo podemos hacer aquí Nos tumbamos, ¿ok? Y nos podemos meter aquí Fijaros que se pone el muñeco como en una posición extraña Y ahí veis que estoy completamente oculto, ¿ok? Fijaros aquí Y nada, tan solo tendríamos que esperar a que los enemigos entrasen Para llevarnos con nuestras armas, ¿vale? Cuidado con los pies, como siempre en este tipo de spots hay que andarse mucho ojo con los pies Si tenemos algún compañero que nos pueda mirar mejor Y lo, bueno, mi consejo si no tenéis ningún compañero Es que siempre tengáis los pies en la parte trasera, ¿vale? Cuando los tengáis por delante se suelen ver ¿Vale? Fijaros, bueno, en este caso Sí, sí se ven Uy, me he ido Sí se ven, ves que hay uno que se sale Así que nada, aquí tenéis el spot, lo dicho Hay que entrar y salir tumbados Vamos con el siguiente Que también está muy interesante Vamos a coger las cámaras A ver, ahí está Vale, vamos con el siguiente Que lo que hay que hacer es venirse por aquí Este es un poco más raro Pero es buen escondite Porque generalmente por aquí no pasa nadie Entonces, pues encima si pasa alguien Pues ya menos os va a ver Ok, lo que tenéis que hacer es lo siguiente Y es que vamos a romper estos bidoncitos Ok, vamos a colocar las cámaras por aquí Vamos a poner una ahí Qué mal rollo, los pasitos esos que suenan Otra aquí y otra pues aquí Para que lo veáis bien Ok, y nada, aquí es sencillo Nos vamos a tumbar Nos vamos a arrastrar Y nos vamos a meter aquí, ¿vale? Parece una tontería Pero esta es bastante oculto Aunque no lo parezca, ¿eh? O sea, este es mucho más sencillo que el otro Obviamente A ver, no vamos a estar siempre buscando ángulos súper raros Pero parece que no Pero aquí se esconde bastante bien el personaje, ¿vale? Y si quitamos esto que no haya tanto sonido Pues sería mucho mejor Luis, ahí con el pie por delante Siempre suele ser peor Pero bueno, en este caso Como lo mete dentro del saco ese de patatas Pues tampoco está tan mal Vale, así que aquí tenéis otro spot más Que la verdad es que está Está curioso, ¿vale? Fijaros Que, bueno, queda bastante bien No es lo mismo que estar Aquí en una esquina Nada por el estilo Y lo bueno es que desde aquí también Pues podéis estar Tranquilamente Aquí Inclinaos Esperando a que pase un enemigo Para enganchar Así que nada Ahí tenéis ese spot más Y vamos con otro ¿Vale? Que este es Este es sencillísimo ¿Vale? Este no Uy, donde he puesto Este es muy fácil también Este es muy clásico No creo que os sorprenda ninguno Pero bueno Vamos a ir por esta zona Vamos a meternos aquí en la sala En la sala de estar Aquí a mano derecha Y aquí vamos a tener un escondite Bastante interesante Que sería este ¿Vale? Rompemos la silla Y nos podemos Bueno, vamos a poner las cámaras ¿Vale? Nos podemos meter aquí dentro Que este es como muy mítico Porque vamos Típico, ¿no? De esconderse debajo de una mesa No se nos ve nada Lo mismo de siempre Cuidado con los pies Intentar siempre Echarlos hacia atrás Para que no pase eso De que se ve el pie A través de la mesa ¿Vale? Aquí ahora ya no se nos ve Y ya estaría Un escondite súper bueno Con el cual podemos pues Sacar una interrogazao ¿Vale? Venga, vamos con otro Otro escondite más Bueno, vamos allá Este es un poco extraño ¿Vale? Porque hay veces que se te ve mucho A veces que se te ve poco Bueno, de paso Mira, os voy a enseñar otro Que el otro día hice Que la verdad es que me hizo Bastante gracia Si pusean desde Funcionó, ¿eh? Funcionó muy bien Me hice una doble kill Si pusean desde aquí ¿Vale? Vamos a colocar una cámara aquí Para que lo veáis Otra aquí Y otra aquí ¿Vale? Si puseas desde esta zona Porque estáis defendiendo aquí Podéis hacer lo siguiente Esto más que un escondite Es un espotillo ¿Vale? Pero bueno, lo añado Para que lo tengáis Si nos subimos aquí Por esta zona Podemos avanzar por aquí Y ponernos aquí Detrás de este arbusto Y parece una tontería ¿Vale? Parece una tontería Pero los que vienen de aquí De esta zona No te van a ver Los que vienen de aquí Como veis No te ven Y ahora que pasen por esta zona Les vais a enganchar Súper fácil Y obviamente Cuando la gente pusea por aquí No se va a esperar Que aquí Haya una persona Nadie se va a esperar eso Con lo cual Viene súper bien Mientras no vengan por aquí Ni por rojas Este ángulo Es buenísimo No como escondite Que también Porque estás aquí Detrás del arbusto Pero para enganchar A los que vienen Es buenísimo De verdad O sea Nadie se espera Que estés ahí subido Vale Vamos a recoger las cámaras Ya se me ha olvidado Donde he puesto la otra Se me ha olvidado Donde la he puesto Lo juro Vale Aquí Entonces bueno Vamos con el que os he dicho antes Que es un poco extraño Que es el siguiente Tenemos que venir por aquí Ok Por aquí Por aquí Y por aquí Y vamos a poner aquí una cámara Vamos a poner aquí otra cámara Y vamos a poner aquí Por ejemplo Y tenemos que hacer lo siguiente Vale Nos vamos a tumbar Golpeamos esta pata Vale Golpeamos esta Y golpeamos finalmente esta Y de esta forma Como podéis ver Nos podemos meter Aquí dentro Y conseguir Un escondite Buenísimo Fijaros que con la cámara Me cuesta mucho Verme Pero muchísimo De hecho esa Bueno la he colocado un poco mal Y aquí pues nada Tan solo es buscar el ángulo Donde vosotros Os sintáis más cómodos Estando escondidos Vale Es muy difícil ver Aquí que hay un enemigo Porque estás como muy 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 Incrustado dentro de la bola Aquí se me ve mucho más Como podéis ver Pero si nos ponemos así Con los pies para acá Fijaros que es mucho más difícil Y como consigamos poner ahí Los pies En la espalda Vamos a ver Si los podemos poner detrás Ahí Es menaza Es que Es prácticamente Invisible Así que nada Ahí tenéis otro spawn más También muy bueno De escondite Y nada Vamos Vamos con el último de todos Que este Este es un poco más raro Vale Este es el más raro De todos Pero bueno La verdad es que Suele funcionar bastante bien Bueno No os he dicho Es verdad No os he dicho Ninguno aquí abajo Pero bueno Es que no se suele Jugar aquí abajo En este mapa Es muy raro Se usan muy pocas veces Así que tampoco Tampoco me molesta Aquí en Investigaros un Espotazo De escondite Infernal Pero bueno Tras de esa mesa Suele estar bien Y demás Pero bueno Vamos con el que os digo Que es un poco más extraño Vale Para Villa Y ya está Yo creo que con este Ya nos vamos A despedir Y recordad que no tenemos Vídeo hasta dentro De unos días Que lo siento mucho Que me gusta dejar Vídeos preparados Pero es algo esto Necesito vacaciones chicos Que estoy de Youtube Un poco Hasta la coronilla Demasiado estrés Bueno vamos para allá Que es lo que tenemos que hacer A ver Es un poco extraño Vale Porque hay que abrir Mucho con la escopeta Tendría que abrir Un compañero a ayudarnos Etcétera Etcétera Vale Tenemos que abrir Este mueble Vale Nos lo tenemos que cargar De hecho estoy pensando Si va a estar el C4 Pero bueno Da igual Vamos en principio Abrirlo así A escopetazos Entonces vamos rompiendo Todo esto Vale La escopeta de Valkyria Nos da mejor Con la cabrera Quizás sea más sencillo Hacer esto Entonces nada Vamos abriendo 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 Vale Vamos pegando esto Pegamos esto Nos lo vamos cargando Todo Porque lo que vamos a hacer Va a ser Meternos dentro Obviamente De este mueble Vale Que si pelamos bien Voy a tirar Voy a gastar el C4 Vale No deberíais La verdad es que nunca he probado Con C4 Claro No deberíais Gastar C4 Por esto Porque se rompe también La pared Pero bueno Suponer que la pared Estuviese Pues una vez que lo hemos hecho Tenemos que mirar para arriba Y movernos como De izquierda a derecha Hasta que el muñeco Empiece como A subirse Vale Ahí veis que se está empezando a subir Se está empezando a subir Y cuando ya se termina de subir Como podéis ver Como podéis ver Nos podemos meter Aquí La verdad es que es un ángulo Muy interesante Porque nadie se va a esperar Que estés aquí metido Lo único Eso no Que no rompáis Como he roto yo Las paredes Pues entonces Se nos ve Si las paredes No estuviesen rotas Obviamente Eres prácticamente invisible Porque a poco que coloques bien los pies No se te ve Nada Uy no me lo puedo creer Que nos estemos quedando sin tiempo De la partida No Que no No Que no me da tiempo A enseñarlo Vale Vamos a hacer una cosa Voy a Ay 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 Que no me da tiempo No me da tiempo No me lo puedo creer Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a piquear Si vamos a coger Lo cogemos a más Bueno vamos a coger a Valkyrie otra vez Y lo volvemos a hacer Estaba pensando si coger a A Caveira Siempre confundo Valkyrie y Caveira Tengo ahí un Un yuyazo mental Pero no No creo que Ya haga falta A ver Si porque Es que Oryx se lo va a cargar todo Y Warden no tiene cámaras Vale en principio Yo creo que lo vamos a seguir Haciendo con esta mujer Para tener las cámaras Uy vale Así que vamos para allá Vamos a esconderlo Vamos a poner las cámaras Para que veáis Perfectamente Voy a intentar no cargarme Las paredes Como he hecho antes Vale entonces Ponemos aquí una cámara Ponemos aquí otra cámara Ponemos ahí otra cámara Y vamos a ir cargándonos esto Vale es Es un poco lento No este spot Porque hay que romper muchas cosas Pero bueno cuando sale La verdad es que es Muy buen truco Vale Entonces vamos a ir cargándonos Por aquí Vamos a cargarnos la puertecita Veis que gastáis muchas balas Etcétera Con un smoke es más fácil Porque su escopeta es mejor Con una piña de impacto bien tirada A lo mejor podéis no cargaros Es que fíjate Ahí Lo que tarda en romperse Se rompe a la media hora Pero bueno La verdad es que Al final es un escondite Que Ya os digo A mi los spots de escondite No me suelen gustar mucho Pero desde luego que este entretenido Está un rato No vamos A negarlo Vamos pelando 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 Ok Vale Vamos a ir Intentando entrar Poco a poco Ahí está Vale Vamos entrando Y vamos rompiendo Para conseguir Incrustarnos Vale Ahí Ahí A ver si por aquí Me puedo meter No Es que Está esto aquí Ahí Vale A ver que quite más cosas Pero fijaos que me estoy quedando Prácticamente sin balas Ya os digo Os tiene que ayudar un colega Porque si no Fijaros la de munición Que estamos gastando Ahí está Vale Parece que falta También por romper Esto Y lo del suelo A ver si podemos A ver lo del suelo Vamos Ábrete Uy que difícil Joder Por lo general No se tarda tampoco Tanto Vale Pues a culatazos Que es otra opción Muy válida También Me he quedado sin balas Ahí Vale Bien Ya Ya está Vale Más o menos aquí Yo creo que valdría Ok Y como veis Quedáis Super 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 Escondidos Vale Tan solo habría que Conseguir echar Que con esto A media romper Es un poco más difícil Conseguir echar Los pies para atrás Ahí me los ha puesto para adelante O bueno también A ver así No así no los ha puesto A ver si me los pone Nada No me los pone A ver ahí Ahí está Vale Si conseguimos echar los pies bien Como veis Somos completamente Invisibles La verdad es que es Un espotazo No vamos a negarlo Así que nada Ahí tenéis todos los esfuerzos escondidos Espero que os haya encantado el vídeo Y nos vemos chicos Al final de esta semana Espero que tenéis una buena semana Chao Chao No 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 ¡Suscríbete!